El reparto de utilidades es un derecho constitucional que tienen los trabajadores en México para recibir, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, un 10% de las ganancias que obtiene una empresa o patrón por la actividad productiva o los servicios que ofrece en el mercado. En Querétaro, el 30 de mayo, es el último día para que las y los trabajadores que reciben un sueldo directamente de una empresa les sean entregados el monto de sus utilidades. En cambio, quien labore directamente para una persona física, será el 29 de junio, el último día para recibir sus utilidades. La Secretaría del Trabajo estará pendiente para atender tanto a empresas como a trabajadores en cualquier eventualidad. Lo que hemos recibido hasta este momento no son denuncias, porque todavía nos encontramos en el plazo de cumplimiento, pero lo que sí estamos recibiendo es asistencia legal, laboral en esta prestación y en otro tipo de condiciones generales de trabajo. Así mismo, es de recordar que las utilidades se aplican a los trabajadores que hayan laborado por lo menos 60 días en empresas, cuyas utilidades netas fueron mayores a 300 mil pesos según su declaración fiscal y que tengan más de un año de funcionamiento. Sin embargo, no aplica para los trabajadores domésticos, directores, administradores, gerentes generales, profesionistas, artesanos, técnicos y otras que, mediante el pago de honorarios, reciban un sueldo, además que se exenta de dicho reparto a empresas de nueva creación durante su primer año de funcionamiento, al IMSS e instituciones públicas con fines culturales, asistenciales o de beneficiencia. Para Noticias RTQ, Carlos Espino y Manuel Tobar.